En el programa de hoy te invito a estar conmigo en este apartamento turístico en el que hemos hecho un diseño de cocina que al principio parecía imposible. Una cocina llena de ángulos, ángulos desiguales entre ellos, con muy poco espacio y además con esa columna del centro que es preciosa. Pero créeme que a la hora de diseñar el proyecto de cocina también fue un problema. Así que por favor quédate conmigo porque hoy tenemos un programa interesantísimo. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y si ya formas parte de esta familia, si nos acompañas cada semana en todos los programas nuevos que subimos, tengo que darte personalmente las gracias. Pero si por contra acabas de llegar hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, tengo que darte la enhorabuena porque creo que estás en el lugar adecuado. Puedes recoger muchísima información en nuestro canal. Te animo también a que te pases por nuestra página web y por nuestras redes sociales porque subimos fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con todo este contenido todavía no eres capaz de diseñar tu cocina, hacer ese proyecto que te guste, que te enamora, quiero que sepas que podemos echarte una mano a través de nuestro proyecto online. Te lo he dejado todo explicado en el primer comentario. Y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy como te decía al principio, estamos en un apartamento turístico que si quieres conocer más datos, esta es como la segunda parte del programa que grabamos en el que te explico en la parte 1, que lo tienes también aquí en el canal, cómo se ha diseñado. Hablamos con Raquel de Yanda Interiorismo que nos explicó las claves del diseño. Hablamos con Juanjo de las Matas, responsable de toda esta reforma completa en el que nos contaron un montón de anécdotas y de trucos que han seguido y que ha sido muy muy interesante. Si no lo has visto, te lo dejo también aquí etiquetado en esta tarjeta aquí arriba. Y fíjate qué proyecto unido al salón. Muy bonito. Ahora cuando ya lo hemos terminado, vemos que ha quedado muy bonito, muy acogedor. Un lugar en el que invita a estar. Que me imagino que vengas a pasar el fin de semana a León, que vengas a pasar aquí un festivo, estés aquí con tu familia en este apartamento. Respira aroma de familia, respira aroma de tranquilidad. Me gustan mucho los acabados, los colores que se han servido. Nuestro proyecto de cocina. Hemos utilizado color casmic. Ese color que últimamente estamos viendo mucho en el canal y que además combina bastante, bastante bien en los proyectos que están unidos al salón. Hemos utilizado una encimera que nos proporciona nuestro fabricante de cocina Santos en un laminado Olmo. Un color muy bonito que como puedes ver te acaba de dar ese toque natural. Y es un proyecto que de verdad ha sido un reto en el diseño. Creo que también va a ser un reto poder grabar este programa y que podéis ver bien cada parte y cada resquicio de esta cocina. Pero lo vamos a intentar viendo todas las partes que hay en el interior. Quiero ir contándote todos los secretos y todos los trucos que hemos hecho para sacar este proyecto en adelante. Y además lo más importante de todo es que sepan las medidas. Porque si cortamos justo desde aquí, desde donde termina la península, no donde termina la columna, donde termina la península, estamos en un espacio de 5,9 metros cuadrados. Ni tan siquiera llega a 6 metros. ¿Qué medidas tiene? 2 metros con 63 centímetros desde aquí detrás hasta donde termina la península. Y 2 metros con 27 centímetros desde esta pared hasta el frente de cocina. Un espacio muy pequeño. Normalmente muchas veces nos decís en otros programas en los comentarios. Dani, esas cocinas con esas islas tan grandes, con los desayunadores. Está muy bien, pero mi cocina es mucho más pequeña. ¿Cómo lo resuelvo? Pues para todos los que tenéis ese problema, este programa de verdad creo que os puede ayudar. Así que ni os mováis, empezamos. Cuando el espacio es reducido, hay que intentar sacarlo de donde no existe. ¿Y por qué digo esto? Porque podríamos haber hecho una L y haber terminado el proyecto de cocina aquí. Pero pensamos que sacando esta pequeña península, que luego te explicaré, conseguiríamos más espacio. Y sin duda, en los proyectos pequeños, el primer reto que tienes cuando diseñas un proyecto pequeño es donde colocas las torres. Porque es la pieza que más ocupa. El frigorífico no se puede colocar en cualquier lado, como un horno, como un microondas o quizá como un fregadero. Tiene que estar siempre en uno de los extremos del diseño. Si pensábamos la forma que queríamos darle a esta cocina, solo nos quedaba una alternativa y era empezar aquí con el frigorífico. Por eso colocamos aquí este frigo de 2 metros de alto y 60 centímetros de ancho. Y una vez más, la regleta de ajuste que dejamos contra pared, importantísimo, para garantizar que el frigorífico abre más de 90 grados. Zona superior, un pequeño altillo, que aunque sea, no sea muy grande, 22 centímetros, en esta cocina se puede y se va a aprovechar seguramente mucho. Continuamos en la zona de abajo. Una vez más, tenemos que apretar todas las medidas, condensar todos los electrodomésticos y arrancamos con la placa y con el horno. En este caso, un horno de 45 centímetros. Siempre con unas rejillas de ventilación, que en este caso le sirven para ventilar el horno y también para ventilar la placa de inducción, porque las placas de inducción traen como unos transformadores en la parte inferior que se calientan y emiten calor. Debajo del horno de 45 centímetros, en este caso, sacamos un pequeño cajón, que nos sirve también para tener algunas de las sartenes, algunas de las fuentes o todo lo que no sea demasiado alto, porque tenemos una pieza también de unos 20 centímetros de alto, que nos va a dar mucho servicio. Lo mismo que esta pequeña cajonera de 30 centímetros. Habitualmente en nuestros proyectos no solemos colocar cajoneras tan estrechas, pero en este caso todas las medidas eran interesantes. Un pequeño cubertero en la parte superior, zona intermedia como estamos acostumbrados a ver en el canal, pero en mini, en reducido para colocar, imagino, algún tipo de despensa de envases de comida y abajo, pues aquellos botes que sean un poco más altos o aquellos alimentos que ocupen un poco más de lugar. Pequeña cajonera en 30 centímetros y claro, en este espacio estábamos, en el buen sentido de la palabra, atrapados por todas las paredes, por todas las columnas y por los giros que no hacen escuadra y que van siguiendo toda la cocina. Por lo tanto, una vez que terminábamos, teníamos que ir como completando con pequeños muebles. Salimos del mueble de 30 centímetros, dos pequeñas regletas muy pequeñas y un mueble a medida de 22 centímetros con menos profundidad porque no nos daba la profundidad completa. Un mueble hecho y adaptado por nosotros para ocupar el espacio justo y es que cada rincón tenía que ser aprovechado en esta cocina. Sin duda, las familias que vengan a pasar aquí el fin de semana o que vengan a visitar unos Días León, tienen que tener ese espacio para poder tener todas sus cositas bien organizadas. Con los estantes en el interior, pequeña puerta que cierra y queda perfectamente unido con el resto de la cocina. Y eso sí, lo dije también en la parte 1. Tú cuando vienes a visitar una ciudad, lo que no puedes permitirte es estar fregando platos y perdiendo el tiempo. Tú vienes a visitar, vienes a conocer, vienes a estar en la calle. Si necesitas utilizar la cocina, cuando terminas, abres el lavavajillas, colocas en el interior, metes la pastilla de lavavajillas y que él se encargue de la limpieza de los platos, de la vajilla. Y tú puedes disfrutar de la visita a nuestra ciudad, a nuestra ciudad de León. Módulo del fregadero, 50 centímetros. Lo sé, sé que en el 99,9 de los proyectos que vas a ver en nuestro canal, de los proyectos que grabamos habitualmente, montamos o hacemos el modelo del fregadero siempre con carros traibles, cubos de basura en el interior. Pero en este caso, al ser un piso de turismo, un piso vacacional, teníamos que controlar también los puntos que poníamos para que fuera una cocina muy muy bonita, pero respetando el presupuesto y adaptándonos a la situación. Por eso tenemos un módulo con puerta en 50 centímetros con apertura lateral. Fíjate en este trozo tan pequeño como conseguimos condensar. Hemos visto un electrodoméstico 2, 3, 4 más el fregadero. Me va a encantar enseñarte el resto de cocina. Tengo algunas de las piezas, sobre todo de la encimera. Quiero pararme un rato. Te hablaré de esta cajonera y sobre todo del fregadero. Si has podido ver la parte 1, el primer episodio de estos apartamentos, habrás visto que estamos grabando este programa en un edificio muy singular, con más de 100 años en el casco antiguo, en el barrio húmedo de la ciudad y un edificio histórico. Entonces cuando haces este tipo de reformas, aunque sean reformas integrales, finalmente tienes que adaptarte con lo que hay. Y hay cosas que no puedes cambiar. Sí que puedes cambiar algún radiador, sí que puedes cambiar parte de donde estaba el agua, tampoco demasiado. Y había un punto que era imposible de salvar, que era la salida de humus. No había un patio hacia dónde poder sacarla. No la podíamos sacar arriba el tejado a cubierta y había que adaptarse. Entonces decidimos colocar en los dos apartamentos un modelo de campana de recirculación. Y elegimos uno de nuestros clásicos, el modelo Boxing Plus de Elica, que hemos visto en un montón de programas, que a mí me gusta mucho porque tiene la visera que protege toda la parte superior. Y por dentro, en este módulo se aprovecha muchísimo el espacio porque te quedan las dos zonas, queda muy bien vestida. Es un modelo de campana que me gusta mucho. Y además tiene también la particularidad que puedes colocarla en recirculación, lo que quiere decir que tiene los filtros en el interior. Y poco a poco este sistema se va mejorando y los fabricantes de campanas cada vez lo están haciendo mejor. Y créeme que funciona extremadamente bien. Y muchas veces me preguntáis, pero ¿cara cuánto hay que cambiar los filtros? Es que no hay un día exacto en el mes ni en el calendario. Lo tienes que ver tú, dependiendo cómo cocines, dependiendo qué tipo de cocina hagas, si fríes demasiado, si cueces al vapor, si no comes en casa y solo cenas, si sois muchos en casa cada vez que cocinas. Eso lo tienes que ir viendo tú con el paso del tiempo. Porque lo que sí que se nota es cuando el filtro empieza a dejar de hacer efecto. Porque notas que la recirculación no es tan potente. En ese momento es cuando debes de cambiar los filtros. No valen demasiado, no te puedo decir precios porque también cambian de cada fabricante. Pero quiero que sepas que en la página web de todos los fabricantes de campanas vienen los filtros y la mayoría vienen con precio. Así que si quieres puedes hacer la consulta y verlo. Módulo de 90 centímetros, como decía, con campana de 90 que cubre la placa y un poco más del espectro. Nos parecía que 60 centímetros de campana quedaba muy pequeño y apostamos por el de 90. Así nos quedaba 90 centímetros y 90 centímetros. Y por fin teníamos también una modulación en la parte superior. Muy importante porque como has visto, abajo en la parte inferior de módulos bajos no hay demasiado espacio. Así que me imagino que toda la despensa que necesites, todos los alimentos, pueden estar aquí. Mucho grandes fuentes que las pequeñas gavetas no entran, pueden entrar aquí en la parte superior. 56 centímetros que hemos dejado hasta los módulos altos y ahora lo que toca es darle la enhorabuena a nuestros instaladores, al equipo de montaje de cocinas CJR. Porque de verdad que desde aquí le quiero agradecer porque es que estas cocinas de verdad que dan mucho más trabajo que las islas gigantes que podéis ver, que las vitrinas, que los módulos escamoteables, que las islas que tenemos con el cajón enfocado. Este tipo de proyectos que casi no te meneas aquí dentro son complicadísimos. Instalar esta encimera, esto es un reto muy grande porque como decía también en el programa de la parte 1, este tipo de encimeras las tenemos que pedir desde el estudio anticipado. O sea, hay que pedirla con los módulos. Es decir, un mes antes tenemos una persona responsable de pedidos que consta que aquí tuvo que echar toda la matemática del mundo para que las piezas vinieran perfectas. Y luego nuestros chicos, nuestro equipo de montaje, que ha hecho un trabajo finísimo. Y algo que me preguntáis muchísimo cada vez que saco una encimera de este tipo. Casi 4 centímetros de grosor y me preguntáis, oye Dani, pero ¿y cómo haces las uniones? Y es que si no ponemos la lupa, si no ponemos el foco, apenas se nota. Mira, con el dedo voy a intentar que lo veas. Viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y aquí hace un pequeño giro hacia adentro buscando este vértice. ¿Y cómo quedan así de unidas? ¿No te queda espacio en el medio? ¿No pones un perfil de metal? No, no hace falta. Con este tipo de encimeras no hace falta. Nos proporcionan unas excéntricas en la parte de abajo, que es una pieza que cuando gira une perfectamente las dos encimeras. No queda espacio, si aquí se caieran líquidos, no queda espacio para que entren para adentro en la unión y quedan completamente disimuladas. Esto es muy importante. Además son unas encimeras que tienen una cierta resistencia, más resistencia que un frente de cocina. Soporta mejor las temperaturas. Si se te escapa el cuchillo es un poco más dura, pero como siempre digo, lo ideal es cuidarlas y tener ese mantenimiento. Utiliza una tabla cuando saques un salvamanteles, cuando saques alguna cazuela caliente. Y como decía, fíjate, primer giro, unión, ángulo, cambia otra vez de sentido y otra de las cosas que me preguntáis muchísimo, que lo tengo aquí, es el copete. ¿Cómo rematas Dani este tipo de encimeras contra pared? Mira que bien se ve aquí. Un copete de un grosor de un centímetro, el mismo material que la encimera, rematamos con esto. Conseguimos salvar todas las irregularidades y con un hiling muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño de silicona preparada para encimera y color madera, hacemos todo este rematín y quedan así de bonitas. También me quedan dos partes muy interesantes que enseñarte de este proyecto de cocina, así que ni te muevas, que las quiero enseñar ahora mismo. Quiero que te fijes en este tipo de tirador oculto, porque la primera parte del tirador es la que se ve, pero hay una pieza muy similar a esta, que yo con mi mano la toco, que está aquí debajo, hace la ondulación y me parece un sistema muy bueno porque es un tirador, pero a la vez no sobresale hacia afuera, no utilizamos el gola, no perdemos el espacio que ocupa la gola y nos parecía muy correcto para este tipo de proyectos de cocina. Bien rematadito con una regleta para conseguir lo que te voy a contar después, uniformidad en la parte de atrás con tres módulos, pero una cajonera que nos sirve para tener aquí un segundo apoyo con un cubertero en la parte superior y lo mismo que hemos explicado en la parte de atrás, zona intermedia para bandejas, quizá para platos, quizá para fuentes y abajo un poco más alta para un pequeño electrodoméstico, incluso ollas y sartenes. Y algo importante, que no te dije antes porque creo que desde aquí lo vamos a ver mejor, en este tipo de encimeras tenemos que decir que es obligatorio, que es un seguro de vida, colocar un fregadero sobre encimera, colocarlo como lo estás viendo ahora, con esta pequeña pestaña y además creo que queda muy bonito cuando lo vemos así, madera contra metal. Lo mismo que cuando aparece el dosificador o aparece el grifo en la encimera de madera. Es una pieza que queda muy bien compactada, 50 x 40 cm, está aquí enrasada y con este sistema sabes que nunca vamos a tener ningún problema con la humedad y el fregadero. Y eso, en un apartamento turístico en el que lo visitarán diferentes personas durante mucho tiempo, es un seguro de vida. Si sigues, si me sigues, si no sigues, si has visto más programas nuestros, me habrás oído decir tropecientas veces, intenta dejar 90 centímetros de paso. Nosotros marcamos una línea roja en los 90 centímetros de paso y es así. Pero quiero que entiendas que a veces las normas, las leyes, sobre todo estas que no están escritas, tienes que saber interpretarlas dependiendo del momento y dependiendo de la situación. Aquí hemos dejado 72 centímetros de paso. Como puedes ver, para que un adulto camine y pase es más que suficiente. Y es una cocina en la que quizá dos personas sí que con el diseño, al tener fuego a un lado y agua en el otro, se pueden manejar, pero no es lo ideal. Porque si abres el lavavajillas, bloqueas la zona de la placa, si estás en el fregadero, no es lo ideal. Por lo tanto, con 73 centímetros para pasar era más que suficiente. ¿Y con esto qué conseguíamos? Conseguíamos tener, te lo explico desde este lado y luego te lo abro. Conseguíamos tener tres puertas de 50 centímetros. 50 centímetros, 50 centímetros, 50 centímetros. Acabamos de ver esta gaveta, esta cajonera que viene hacia atrás. Por lo tanto, todo este mueble en la parte de atrás lo cuba. Esta puerta es falsa, no es una puerta que abre. Pero, aquí, al sacar el fondo, conseguimos un pequeño mueble que tiene el fondo hasta la columna, 20 centímetros. Y al lado, conseguimos otro módulo, que este sí que sí, tiene la profundidad completa. Nos llega hasta los 62 centímetros. Por eso digo, que en este tipo de proyectos, sí que es importante buscar cada resquicio, tener todos los huecos bien controlados y en proyectos pequeños. Si uno tiene un buen proyecto, si uno saca un buen diseño, si desarrolla y aprovecha bien las paredes, has podido ver que en 5,9 metros cuadrados se ha sacado un proyecto bonito, un proyecto con electrodomésticos, con una encimera preciosa y, además, en el que se puede cocinar. Y hay un gran espacio para apoyar y posar cosas por la encimera, porque, como puedes ver, hay bastante, bastante encimera. Hay varios puntos muy, muy interesantes que me han llamado mucho la atención en este proyecto. Te los quiero pasar ahora en imágenes, a ver si coinciden con los que a ti también más te han gustado. Y, por supuesto, si quieres terminar con una sonrisa en la boca, quédate conmigo hasta las tomas falsas y nos reiremos juntos. Yo soy Daniel Colino, de Cocinas CJR y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Raquel de Jean de Interiorismo. Aquí colocamos el modelo Boxing Plus. La zona es la zona, la zona se respeta. Raquel de Jean de Interiorismo.